Twitter ha anunciado que introducirá cambios en el sistema de refresco de la cronología para corregir el problema que hace desaparecer los tweets a medio leer por el usuario, una situación que reconoce que puede ser frustrante. La línea de tiempo de Twitter se autorrefresca, es decir, se actualiza automáticamente, a medida que la gente publica nuevos tweets y responde a ellos. Esto provoca que cuando un usuario está leyendo un tweet, si coincide con el momento de refresco, lo pierda de vista. Twitter ha anunciado que está trabajando en la forma de cambiar esta situación, que reconoce como una experiencia frustrante, por lo que durante los próximos dos meses distribuirá varias actualizaciones. Este efecto de tweets que desaparecen en mitad de su lectura ocurre como explica la compañía porque los tweets avanzan en la cronología a medida que se añaden nuevas respuestas a la conversación en curso.